...y sí que han cierto por uno, toda y cuanta, cada una de las cosas que ustedes aportan para la otra. Muchos de ustedes a lo mejor tienen sus casas golpeadas por el viento, por las pruebas, por las necesidades, por las ducheduras que pasan que hicieron al lado del camino, pero todo eso merece la pena, porque la recompensa es muy grande. Les animo a seguir adelante, las pruebas no nos pueden detener nosotros, somos guerreros fuertes y valientes de Jehová. No todo el mundo puede ser un guerrero como nosotros somos, pero es un gran privilegio y el honor de poder estar delante de ellos. Aunque solo sea para ocuparnos el tiempo, somos todos muy valiosos e importantes para el Señor. Gloria al Señor. Santo, Dios, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. 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 Y cuando corre un poco el viento Siempre golpea mi alma Y solo tú puedes hacerlo Puedes transformar mi casa Tú puedes poner cosas Tú bien puedes decorarlas Tú eres un arquitecto Solo tú puedes cambiarlas Pues con otras tú lo has hecho Y esta barra más derrumbada Siempre en mi casa Ya lo que quieras Y cuando vuelvas La encuentres bella Y cuando llames Pueda decirte Ven Señor pasa y tenas Y cuando llames Pueda decirte Ven Señor Pasa y tenas Y en este momento crítico Por el cual estoy pasando Yo te necesito tanto Mi Señor Y en este momento En el cual Busco yo las fuerzas Y no estás Quiero yo postrar mi vida Y adorar Y adorar Y elevó mi clamor Espíritu Santo Y digo yo al Señor Que le estoy necesitando Y elevó mi clamor Espíritu Santo Espíritu Santo Y digo yo al Señor Que le estoy necesitando Y más que nunca Te necesito en mi vida Más que nunca Te necesito en mi casa Más que nunca Más que nunca Más que nunca Oh Padre mío Y más que nunca Te necesito en mi vida Más que nunca Te necesito en mi casa Más que nunca Más que nunca Más que nunca Padre mío Y aunque no entienda nada Te seguiré amando Y aunque no entienda nada Te seguiré amando Y aunque no entienda nada Te seguiré amando Si aunque no entienda nada, te seguiré amando Y más que nunca, te necesito en mi vida Más que nunca, te necesito en mi casa Más que nunca Más que nunca, oh Padre mío Más que nunca Te necesito en mi vida Más que nunca Te necesito en mi casa Más que nunca Más que nunca Oh Padre mío Si aunque no entienda nada Te seguiré amando 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 Te seguiré amando Si aunque no entienda nada Te seguiré amando Si aunque no entienda nada Te seguiré amando